Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gese Wars, aquí von Richtofen, muy buenas. Sé que muchos de vosotros estáis preocupados por un aparente bug que afectaría las recompensas diarias cuando hacemos login todos los días en salvar el mundo, ya sabéis, unos días nos pueden tocar gotas de lluvia u otros días nos pueden tocar pavos. Bastantes de vosotros estáis reportando pérdidas de pavos porque, según vosotros, cuando entráis no recibís la recompensa prometida y, lógicamente, cuando perdemos 10 gotas de lluvia, pues no es mucho problema, pero si perdemos 150 pavos, pues la cosa ya no tiene tanta gracia, evidentemente. Fijaos, vamos aquí a Trello, que es, como sabéis, la plataforma que utiliza Epic Games para hacer un seguimiento de los principales problemas o bugs que requieren una rápida atención por su parte, ¿de acuerdo? Y hay una, precisamente, que es esta, la que dice Visual Issue with Daily Rewards, es decir, hay un problema de presentación de las recompensas diarias. Y ahora veremos a qué nos referimos. Realmente, cuando nosotros estamos recogiendo las recompensas diarias, lo que estamos haciendo es recoger las del día, o más bien, nos están presentando las del día antes. Y hay algo que podemos hacer para comprobar que, efectivamente, estamos recibiendo las recompensas de forma correcta. Vamos a pasar a la interfaz del juego y os voy a explicar a qué se refiere esto. Y, en todo caso, sí decirte que Epic Games ya está advertido del tema y, lógicamente, está trabajando en su próxima reparación. Muy posiblemente, incluso, podría ser en el parche 12-10 que estamos esperando con tantas ganas. Vamos a verlo. Durante tres días he grabado mis recompensas diarias. Fíjate que aquí parece, o aparentemente, nos tienen que entregar 20 unidades de oro. Y cuando le damos a recoger, esa es la información que se nos muestra. Si fuéramos, lógicamente, a nuestra contabilización del oro que tenemos, veríamos que no se ha aumentado para nada el número de unidades de oro que tenemos. Y eso nos llevaría, lógicamente, a pensar que no nos han dado absolutamente nada. Sin embargo, si nos vamos a la opción del menú, arriba a la derecha, en ese pequeño menú hamburguesa, donde tienes la opción recompensas diarias, verás que nos están informando correctamente de que nos han entregado 10 gotas puras de lluvia. Y fíjate que, al día siguiente, nos deberían de dar, en el día 906, un esquema de arma de nivel azul. ¿De acuerdo? Así que, en ese caso, lo que vamos a hacer ahora es pasar, lógicamente, a la siguiente grabación, el día 2 que he grabado, de los 3 que he grabado, para que veas que nos van a informar que nos han dado una recompensa que realmente no es. Fíjate, en esta ocasión, en el día 2, nos dicen que nos van a dar 10 gotas puras de lluvia. Algo que, evidentemente, no puede ser, porque es la recompensa que nos habían dado en el día anterior. Si nos vamos a las recompensas diarias, veremos que, efectivamente, lo que nos han dado ha sido un esquema de arma de nivel azul. Que, si nos fuéramos, lógicamente, a la parte de las llamas, veríamos que, efectivamente, esa es la información que nos han dado. ¿Vale? Vamos a pasar a la grabación del tercer día. En el tercer día, nos están diciendo que nos han dado hoy el esquema de arma rara, que, en realidad, nos lo deberían de haber dado ayer. Le damos a recoger y, en realidad, no nos han dado ningún esquema nuevo. Si nos vamos otra vez aquí a las recompensas diarias, veremos que, en realidad, lo que nos han dado han sido esas 5 unidades de rayo en una botella. Como veis, simplemente hay una especie de retraso de un día entre la información que nos están dando y la recompensa real. Así que no os preocupéis que el día que os toquen pavos significará que os los tienen que dar. Y, en un momento en el que hagáis la contabilización correcta de los pavos, pues veréis cómo, realmente, al día siguiente sí que os los van a entregar. Esto, lógicamente, hasta que llegue el parche que lo corrija, que esperemos que sea muy pronto. Espero que este haya resultado de interés para ti y que, sobre todo, te dé la calma suficiente para esperar pacientemente a que Epic Games nos lo arregle muy próximamente. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. ¡Hasta siempre!